Música Y el camino Mi curita cara Vida el sol Como lo llevas En las maneras Yo de hecho me voy a la gata Viendo el paisaje Que era alicada Pensando en vos Cruce la puerta Si se va a ir Y de repente alguien Allí me va a dar Inclusivamente Se transformaba Como bella Y de repente El cielo se va a ir Y de repente Todas las festas Se les vive en mi estar Como vos Y de repente Música 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 Yo soy del lado De la gata De mi chiquito pobre Quiero cantar Pero no importa Si en la gata Tengo mi amor Olor de la gata Olor de la gata El cielo se va a ir Y de repente El cielo se va a ir Y de repente El cielo se va a ir Y de repente